Día de locos en el poder legislativo. Así se vivirá hoy la sesión ordinaria del Congreso del Estado de Aguascalientes, en la cual los legisladores locales echarán toda la carne al asador para no dejar nada pendiente que les pueda impedir sus próximas vacaciones. En la que se prevé sea una maratónica sesión, se analizarán y votarán al menos 30 puntos ya programados, entre los que se encuentran el Paquete Económico 2024 de Gobierno del Estado, las leyes de ingresos de los 11 municipios, la aprobación del proyecto y el terreno donde se construirán casas para policías, la conformación de una APP denominada Incremento de la Disponibilidad de Agua Sustentable para la Ciudad de Aguascalientes, una nueva Ley de Bienes para el Estado, la creación de un Centro de Justicia Estatal para niñas, niños y adolescentes y una nueva Ley de Bienes. Uno de los puntos que ha llamado la atención es el dictamen de la Comisión de Justicia por el cual se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de Aguascalientes, complemento de la reforma penal recientemente realizada. Y es que de no llegar a un acuerdo favorable para ambas partes, algunos términos de esta ley podrían resultar en nuevas y muy fuertes tensiones entre los poderes ejecutivo y judicial. Un punto a favor para los legisladores es que pese a las presiones de grupos abortistas, hasta anoche no se había incluido en el orden del día la despenalización del aborto, acción que sin duda celebrarán los hidrocálidos a favor de la vida. Tras la larga, muy larga sesión de hoy, a los diputados solo restará clausurar el periodo ordinario de sesiones, cerrar el changarro y disfrutar de un azueto de varios meses.